¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en Dark Souls 3, en este reto nivel 1 y vamos a ir a por nuestros amigos los vigilantes ¡Yeah! Los vigilantes, vamos un poquitín machetados que lo que íbamos, estamos igual a nivel 1 Menos mal que no me he equivocado y no he subido ningún nivel, y tenemos la espada burda, corta más 4, el emblema de hierba más 2, la mano piromántica más 2 El set del caballero caído, anillo de vida, el de las almitas y escudo de joit y espada de joit, así que vamos al lío, vamos al lío a ver si podemos evitar a toda la peña de por aquí Y a ver qué tal, dentro de poco ya iremos a buscar la espadita de Astora, a poderla llevar, vamos, no a buscarla porque buscarla ya la tenemos Pero la tendremos que mejorar en adelante y tengo unas ganas que me muero de poder usarla, ya que hace mucho daño y es muy buena, muy 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 buena Así que nada, vamos a por los vigilantes del abismo, a ver qué tal nos va, y espero que bien, no creo que nos hagan mucha pupa ni nos hagan mucha comedia Pero bueno, venga, vamos al lío ¿Haremos mucho daño? I don't know Hey, how are you? Where are you? Hola Pero si es vigilante, tu nombre es vigilante o, 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 o como lo hacemos, uff, le quito mucho Bastante, espera que no quiero que vengan sus amigotes, que ya deben estar al caer Mmm, me cachis en la mar, que nos van a matar, me pica la nariz Vamos a hacer un crítico por detrás, que, que, telita con el crítico, eh Bueno, bueno, su compañero de piso Le ha dicho, Bobby, me están haciendo daño, ven a protegerme, me cago en la leche, tú Johnny, está Bobby, está Johnny, está por aquí Todo el mundo, vamos a regalarle una bola de fuego y me hacéis al amigo, por cierto, porque el otro Me cago en la leche, ya me han aparecido todos, venga, pegaros entre vosotros, me cago en la leche Estoy ahí, con problemas, interestelares Me cago en la leche, tú, 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 ¿dónde estás? Tú eres el hermano gemelo de Johnny, ¿no? Me cago, me cago en el tío franco Prefiero la segunda fase de mucho que no la primera, eh Vamos a darle una bolita de fuego a este Bobby Y a curarnos para hacer más pupa Y ahora sí, eres nuestro capullo Vale, vale, vale Creo que conviene más ponernos... Madre mía, qué santa paliza nos están dando ¡No vengas! Me cago en la leche Ha vuelto a aparecer uno de sus siervos del abismo Pero se están pegando entre ellos, así que súper bien Vale, con fuego le hacemos más pupita Así que tendremos que ir a conseguir la arma de fuego dentro de poco, eh Vale, segunda fase Uh, tenemos muy poca vida, eh Así que a ver, la segunda fase, qué tal nos va Esto para ti Bueno, un regalito Ya que lo podemos usar Lo usaremos, ¿no? Bestial Pero... Tremendamente bestial Me pica la nariz Vale Y tú ven aquí Me cago en la leche Perfecto Tres y nos vamos Para recuperar la estamina Y no nos ha cogido de milagro Así que Un, dos Para atrás Porque si no nos hace el combo master kill Que es este de aquí Y le podemos hacer un critiquito Que le va a gustar mucho Y desde el suelo Golpearle luego Como por ejemplo Ahora Uno, dos, tres Y nos vamos Bien Vale Uno, dos Rodamos Y tres Tintintin Tú Sí, tú Has morido Pues bien Chicos Ha sido Inquietante Pero no por eso Menos Divertido Así que nada chicos Un placer haber estado con vosotros En este pequeño vídeo Y en el próximo Wolny O Wolny O nuestra amiga la bailarina I don't know Así que nada Un placer haber estado con vosotros Tenéis mi twitter Por aquí abajo Dadre A seguir Que casi somos 50 ya En twitter Y hasta la próxima chicos Chau Chau